Cuando se abra el sol por esa pared, mi canción irá diluyéndose como un mantecol, como el aguarras, como la sonrisa de Alibaba como los amigos que ya no están, como los recuerdos de mi mamá como los regalos en Navidad, como los pecados, los ruegos mientras tanto van los que nunca ven, corriendo a cambiar sus sueños por autos venir, vamos a la luz, que quiero verte bien, despierta Sabes que cuando un corazón se rompe por amor igual, sigue latiendo y mientras tanto van los que nunca ven, corriendo a cambiar sus sueños por autos, estoy aquí, cantándole a los ciegos Mi canción irá diluyéndose como el aguarras, como la nieve aguantándose, derritiéndose como el alquitrán bajo tus tacos y yo sé que no es fácil para vos, las grimpas duelen más que todo de mí, y quiero verte bien, vamos a la luz El fuego que hace bien El fuego que hace bien El fuego que hace bien El fuego que hace Bien